La lluvia comienza a caer y las hojas asienten con cada gota del incipiente rocío que toca su faz. La lluvia está cayendo y las ramas danzan sin música con el bailoteo del viento mientras esquivan las lágrimas del cielo. La lluvia terminó y se respira un aire ajeno, uno que sólo me pertenece cuando el suelo brilla. Ya de nuevo puedo salir y caminar, ser bautizado por las gotas abandonadas en el otoño por venir. Ya los pájaros salen otra vez y el calor exasperante del vapor callejero nos nebuliza al caminar por las aguas calmas de una tronchada tormenta. La lluvia cayó y todo vuelve a la normalidad cotidiana de la aburrida sequía del ser. Cayó la lluvia.